Música Robinson Quintero González Richard Jiménez Pedagos José Ediparco Leipa En ese momento estoy cuidando carros y me gano una monedita y me hace nada mal a nadie Cuidando carros Reciclando La calle Tenía que feliz a mi Hombre estar vivo y estar con Dios La comunidad Que Se le hace dar uno más ánimo de poderse salir de lo que uno está en ese momento A mi Mi familia ¿Por qué? Pues porque no la he vuelto a ver mi casa Eh Primera parte no tener mi madre, mi padre, no tener un hermano que me lo mataron Y no tener dinero con que comprar comida La vida que uno lleva La vida que uno lleva La música Me gusta mucho la música norteña Eh La música vieja No Esa música nueva que hay ahora que es el rap El rap El rap El rap y El vallenato El rap La salsa ¿Cuánto tiene que ser hecho? Veinte años Cuarenta Acá llevo doce años Ibagué Muy buen Le ayudan a uno mucho Le dan buena comida Luego lo dejan morir a uno de hambre Muy chévere Eh El parque turístico del del nevado Me gusta ir muchísimo por allá Pero como en ese momento no puedo poner el brazo Como tengo la turística que no puedo ir por allá Todo ¿Por qué ibagué? Porque Aquí Lo que es la gente de aquí del Tolima Los que son de acá aprendes, ¿no? Que son buena gente Cariñosos ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos a la casa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.